¡Hey! Esta es una canción para que todos sacudan los pies y aprendamos más del Señor ¡Aleluya! ¡Amén! Fuerte, lo escucho. Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Fuerte. Aleluya, 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 fuerte. Aleluya, 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 aleluya. Aplaudir cantar al Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Aplaudir, amén. Si en verdad eres salvo, testificalo en tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. Con ganas, que es amén. Tiene que hacer con ganas, ¿ya? Tiene que cantar bien fuerte. De nuevo, dos, tres. Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, testificalo en tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, da tres palmas. Si en verdad eres salvo, testificalo en tu vida. Si en verdad eres salvo, da tres palmas. Si en verdad eres salvo, taconea. 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 Si en verdad eres salvo, glorifica fuerte. Si en verdad eres salvo, glorifica. Si en verdad eres salvo, testificalo en tu vida. Si en verdad eres salvo, glorifica. Si en verdad eres algo, di los cuatro Si en verdad eres algo, di los cuatro Si en verdad eres algo, testifícalo en tu vida Si en verdad eres algo, di los cuatro Si en verdad eres algo, di los cuatro Si en verdad eres algo, di los cuatro Si en verdad eres algo testificado en tu vida, si en verdad eres algo testificado en tu vida. Si en verdad eres algo testificado en tu vida, si en verdad eres algo testificado en tu vida. Si en verdad eres algo testificado en tu vida, si en verdad eres algo testificado en tu vida. Alce la mano al que sepa responder, sacude el pie, alce la mano al que sepa responder, sacude el pie.